Sí, gracias, efectivamente. La comunidad El Caimito Fuera amaneció encendido en una protesta por el arreglo de su carretera. Ofreciendo y ofreciendo y nunca cumplen con nosotros, nada más vienen a buscar los votos. ¿Entiendes? No tienen que tirar en el fondo del abismo. Esto va a pasarse igual que el 84, lo que pasó el 24 de abril del año 1984. Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, los habitantes del Caimito Fuera comunidad perteneciente al municipio de La Vega bloquearon las calles con escombros y gomas encendidas. En una jornada huelgaria demandan una carretera de tres kilómetros. Aquí las autoridades, somos huérfanos de autoridades, aquí no hay nadie para nadie, aquí solamente me van a buscar los votos. Le damos los votos, se olvidan de nosotros, ya estamos hartos. Si ahora por las buenas hemos hecho dos, la próxima es para la autopista que vamos. Estamos representando con dignidad y orgullo la comunidad de Caimito Fuera de La Vega y somos solidarios con esta justa lucha que está librando a esta comunidad para que la arreglen en esta carretera que nunca ha visto petróleo. Las autoridades que esta comunidad ha elegido electoralmente nunca le han hecho caso. Manifestantes denunciaron que fueron agredidos por efectivos policiales con detonaciones de bombas lacrimógenas, resultando un joven herido. Vino la policía de La Cana en esta comunidad a atropellar a estos jóvenes y estudiantes que están protestando aquí por la escuela porque se están enfermando los niños en la escuela. Y hay que sacarlos semanalmente para el médico, hay que sacar 10, 15 y 20 niños enfermos del polvillos que no aguantan. Y entonces ellos vinieron a tirarnos plomo de M16, toda esta bomba y por ahí hay partes de más de 18 o 20 de estas. Y eso no se sabe, las ráfagas de tiro que tiraron aquí la policía de La Cana. Calificaron de indolente la actual administración municipal encabezada por Alexis Pérez, quien solo se ha convertido en promesas ante los reclamos de la comunidad. ¡Carretera! ¡Venemos carretera! ¡Venemos carretera! Los representantes de la comunidad El Caimito Afuera amenazaron con extender la protesta hasta que las autoridades le busquen solución al arreglo de la carretera de 3 kilómetros. Es todo lo que tenemos. Ahora retornamos con ustedes a los estudios.